Música Ángel Cárdenas Perfecto Rafael Cárdenas Equipo número 7 Gonzalo Altuna Javier Calvo Venga Levantad la mano Venga Equipo número Lucía María Espinosa ¿Dónde estáis? Vale Equipo número 12 Laura Escaño Vale 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 ¿Qué pone? ¿Qué ha dicho? Me lo limpio Con un jersey que va a traer Soy un grupo solamente ¿Qué hay que traer? Uno nada más ¿Qué hay que traer? La lata La lata Se cayó Qué pena Qué pena Lo previamente frotado Intenta desplazar una lata de refresco 10 decímetros Desde donde pone salida Hasta donde pone llegada Venga Venga A ver Dame un ¿Cómo? Pero si es tan ganzolido ¿Por qué los niños chan? No No, pero es que esto se cae a mí de segundo No Yo, pero tíralo Ahí está Ahí está Muy bien ¿Y ahora qué problema? Ay Ay Hola Perimene Perimene, aquí es un verso acróstico que no lo hemos dado ¿Qué? Un verso acróstico que no lo hemos dado Un verso acróstico que inventa una palabra con las cuatro primeras letras de los besos acrósticos de la primera estrofa del himno de Andalucía Las cuatro cuantas Tenemos que ir a la primera letra de los versos acrósticos de la primera estrofa del himno de Andalucía Pero si él Apartaos del pastel, que la gente no lo ve No podéis estar ahí parados Mira Vamos a ver Hola 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 ¿Qué gustáis? Una moneda de 50 céntimos o de 5 centimos 50 Ah, una moneda Sí Ahora devolvemos 5 centimos 50 Y a la 30 Y a la de 5, ahora la tiene por ahí Ahora te la devuelve, ¿vale? Una de 50 Sí, sí Yo creo que antes hay tantas cosas Ya, da igual El tema de las monedas es un poco controvertido, ¿no? Porque la comida que hay muchos niños Venga, esta es la de 2.4, ¿no? La de 2 es la de María Eugenia No tenéis la gorrita, no soy la de María Eugenia María Eugenia, toma, los 50 céntimos se los devuelvo yo A la siguiente Carmen 1.6 ¿Aitana tiene el sello? Yo tengo el sello también, venga, el camello Tienes la vaquita, ahora el camello ¿Y ahora le falta el...? Camello sin barroba, espérate Plaza Constitución hay que ir Es que la barroba nos favorece Ahí, perfecto ¿Es posible que lo pille? Ah, es que está un poco roto Los alumnos deben citar tres símbolos de Fran y representarlos conmigo Vale, te lo tenemos que enseñar a ti Pero entre todos El símbolo es internacional Mira, no, pero no se me tiene ese... Mira, no, pero no se me tiene... Mira, tú sí te combina con todo ¿Rosa? Más de una hora ¿Para esto? 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 La charca del Zaudín ¿A qué es el Zaudín? F.U. Es una sopa de letras Encuentra tres elementos de construcción de la Zaudín Aquí, aquí Z.U. La charca del Zaudín ¿A qué se debe buscar? Una imagen de las tres elementos contadas de la sopa de letras ¿A qué más ha encontrado? Hay que ir al Zaudín ¿Qué más ha encontrado? ¿Qué hay al Zaudín corriendo y vuelve? Es fe de aquí Hay que buscarlo primero ahí Hay un pez También hay Beto ¿Qué más? ¿Tenemos que buscar imagínate? ¿Piedras ranas? ¿Tenés tres? ¿Son tres? Una rana Oye, qué rápido va esta gente ¡Calla, calla! ¡Calla! ¿Poste? ¿Poste o farola? ¿Poste? ¿Pero si hay tres? Ni para ti ni para mí ¡Poste de luz! Yo estoy en casa No, con farola y quemando Tres metros La rina y yo Las ceras Las ceras de la división Las ceras Y ya están aquí Las ceras de la división El pez Aquí hay papel ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡El grupo de las ovejas... ¡Callarse, callarse! El premio a tercero y cuarto de las ESO es para el grupo de Las ovejas? ¡Beeeh! Burning Caballero... ...Lucía Calvo... ...Loura Viana... ...Fernando Tavall, María Aquero... ...Marina de la casa... Los ganadores de primero y segundo de bachillerato son el grupo de Carlos Galán, Pedro Cerezuela, Amalia, Esteban Espirilla, Ángela Galadín y Pablo Zorrillo. Pero ha habido un problema con los profesores que se han dicho que no están haciendo pruebas, entonces Cristina Bea Durán. Gracias.